Existen más de 20.000 tipos de abejas. Algunas de ellas se dedican a recolectar el néctar de las distintas flores. Su saliva especializada convierte el azúcar del néctar en glucosa y fructosa. Este líquido se almacena en los panales para el invierno. El aire que ocurre en los panales por el aleteo de las abejas y demás termina evaporando el agua. Luego de la evaporación del agua queda un líquido espeso y pegajoso que se llama miel. De hecho, existen más de 300 tipos de miel que tienen varían en su aroma, en su color, en sus características e incluso en la composición que poseen. Ya desde la época de las pirámides se encontraron papiros donde se observaba que la miel se utilizaba hasta para tratar heridas. Hoy en el siglo 21 tenemos mucha evidencia sobre los posibles beneficios de la miel, como digestivos y cura heridas y sirve para la tos en los niños, por ejemplo. Sabemos si la miel es mejor o no que el azúcar y de eso te voy a hablar de los beneficios de la miel. ¿Cuál es la evidencia? Si debes consumir miel o azúcar. ¿Cuánta miel puedes consumir? E incluso te voy a contar de casos muy, muy graves que ocurren en algunas personas específicas que no deben consumir jamás miel porque puede ser mortal. Acompañame unos 15 minutos. Mi nombre es Juan Ignacio Vélez. Soy médico y cardiólogo. Nuestro canal está por llegar al millón de suscriptores. Dale seguirnos y compartir este video si te resultó útil. Empecemos. ¿Cuáles son los beneficios de la miel? ¿La miel es buena o mala? Es cierto que la miel es un antimicrobiano, es decir, mata bacterias, virus, etcétera. Es antiinflamatorio, antioxidante, digestivo, cura las heridas, en especial las quemaduras y sirve para la tos. Bueno, revisemos la evidencia. De hecho, yo me tomé varios días para revisar la evidencia respecto a lo que tiene que ver con la tos. Hay varios estudios hechos en células, en animales, etcétera, pero también hay algunos estudios pequeños en humanos. Por ejemplo, hay un estudio que toma niños de entre 1 y 5 años que se utilizó miel para el tratamiento de la tos en enfermedades de las vías aéreas superiores. Y en estos pequeños estudios mostró que la la tos disminuía y que mejoraba la calidad del sueño. Hay otros estudios, por ejemplo, que tomaron más de 14 estudios hechos observacionales, es decir, donde observamos qué pasa. No son experimentales que juntaron un poco más de mil y pico de pacientes. Y esto demostró lo mismo o mostró en realidad lo mismo, porque no puede demostrar. Mostró que la miel sería beneficiosa para disminuir la gravedad de la tos, la cantidad de días que dura la tos. Pero recordó una cosa, la tos sirve para eliminar el moco, sirve para eliminar los microbios que tenemos. Entonces no siempre es bueno inhibir la tos. Y por otro lado, estos estudios fueron muy variables, muy heterogéneos en medicina. Cuando un estudio es muy heterogéneo porque ocupa distintos tipos de miel, porque utiliza distintos tipos de pacientes, porque los pacientes se tratan con otras cosas, no tiene la fuerza de comprobar lo que dice. Pero sí hay una fuerte relación entre la miel y la disminución de la tos, en especial la miel proveniente de cítricos y de eucalipto, por ejemplo. Entonces sirve para la tos. Yo diría que la evidencia es moderada, es decir, probablemente sirva. Y si no hace mal, no pasa nada que utilices cuando tenés tos. Siempre consulta con tu médico, porque no es lo mismo un paciente normal, un paciente sano que un paciente diabético. En ese caso yo te voy a contar que la miel tal vez no sea lo mejor para vos. La miel cura heridas, cura quemaduras. Bueno, algunos estudios en humanos han mostrado que la miel sirve para curar heridas, en especial quemaduras cuando son de leves a moderadas. ¿Por qué? Porque su pH es ácido. El pH es una forma de medir lo ácido o lo básico de algo. Por ejemplo, nuestra sangre tiene un pH de 735 a 745 aproximadamente. La orina, que se considera ácida, tiene un pH entre 5 y 6. Imaginate que la miel tiene un pH de más o menos 3,8, 3,9. Además de esto, tiene sustancias antibióticas que atacan a las bacterias, como por ejemplo peróxido de hidrógeno. Entonces colocarlo cuando está formulada para eso en heridas ha sido beneficioso en algunos estudios. Una vez más, la evidencia no es concluyente, pero es fuerte, sobre todo en el tratamiento de esto. También habrán visto que se pone azúcar. Bueno, es por las mismas propiedades. Ahora es cierto que es digestivo. Acá la evidencia es muy escasa. Yo no puedo asegurar de que sea digestivo. Respecto a la antimicrobiana, probablemente que sí. ¿Por qué? Porque tiene antibióticos antiinflamatorios. Ya hablamos en la tos y en las quemaduras y antioxidantes. Y ahora vamos a ver que dentro de los componentes de la tos existen unos componentes que se llaman polifenoles. Los polifenoles son unos componentes que son antioxidantes, disminuyen la oxidación de nuestras células. Cuando una célula se oxida, básicamente se destruye o se daña. Si ustedes quieren, entonces los polifenoles evitarían eso. Pero déjame contarte qué porcentaje de estas sustancias tiene la miel y por qué los estudios no son concluyentes. Veamos acá de qué está compuesta la miel. Existen básicamente más de 300 tipos de miel, pero una vez que la tomamos se pueden hacer dos tipos de miel, la cruda y la procesada. La miel cruda se obtiene de los panales, se la filtra, se elimina, por ejemplo, la cera y otros componentes de manera muy básica y se obtiene la miel cruda. La miel cruda es la que posee todo esto. En cambio, la miel procesada, aquella que es expuesta al calor, pierde vitaminas, minerales, óleo, elementos, sustancias antibióticas. Entonces la miel procesada no posee lo que yo les voy a contar a continuación. Todas las mieles poseen azúcares distintos tipos, glucosa, fructosa, etcétera. También poseen las miel crudas, proteínas, aguas, vitaminas, minerales, óleo, elementos, antibióticos y polifenoles. Pero déjame decirte una cosa. Cuando vos consumís miel, menos del 1 por ciento de lo que consumas contiene minerales, óleo, elementos, proteínas y vitaminas respecto al valor que nosotros necesitamos diariamente. Lo que quiero decir es para que realmente te aporte vitaminas, proteínas, óleo, elementos y minerales, necesitas consumir una cantidad exagerada de miel, porque si bien la miel cruda los contiene, contiene en cantidades muy, muy pequeñas. Entonces, si consumís tanta miel, probablemente lo que consumas principalmente sea azúcar. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad muy baja del resto y si consumís mucha azúcar vas a ver que vas a tener daño cardiovascular, vas a tener daños en tus arterias, daño a nivel de la presión, subir de peso, etcétera. ¿Por qué? Porque no sabemos y te voy a contar a continuación qué es mejor si la miel o la azúcar. Y también te voy a contar cuánto debes consumir. Empecemos por acá. Doctor, me dijeron que debo eliminar el azúcar, el azúcar blanca, el azúcar refinado. Nosotros hicimos un video sobre esto. Te lo dejo acá, que lo podés mirar, donde te explicamos los distintos tipos de azúcar y te explicamos que literalmente el azúcar agregada es venenosa. ¿Por qué? Porque genera daño en todo el organismo. No tiene nada bueno el azúcar de mesa, el azúcar procesada, salvo que nos hace felices, entre comillas, y nos vuelve adictos. Mucha gente piensa que si utiliza miel es más sana. Y desde el punto de vista teórico, esto es cierto, porque el azúcar de mesa no posee ningún tipo de óleo, elementos, proteínas, polifenoles, antibióticos. Pero les dije algo recién. La cantidad de miel que debemos consumir para aportar realmente esto es mucha. Entonces es mejor el azúcar o la miel. La miel contiene un poquitito menos y digo exagero, un poquitito menos realmente de azúcares. Entonces no sería ni mejor ni peor. Lo importante está acá en cuanto consumir. Yo debo consumir muy poco azúcar libre tipo miel, tipo azúcar. Si yo prefiero la miel por su sabor o por su presencia de estos que ya sabemos que es muy baja, puedo consumir miel. Pero si sos una persona sana, ¿qué quiero decir? Si vos sos diabético, por ejemplo, y tenés un mal manejo del azúcar, es probable que te prohíban o te disminuyan al mínimo la cantidad de azúcar y también la cantidad de miel. ¿Por qué? Porque ambas tienen azúcares libres y no. Y recordá que si bien vos debes consumir cierta cantidad de azúcar, casi todo, incluso una rebanada de pan, explicó en el otro video, contiene azúcar. Entonces, ¿cuánta miel puedo consumir por día? Según la OMS se habla de que más o menos podrías consumir unos si sos una persona sana y pesas más o menos 70, 75 kilos. Esto varía unos 60 gramos de miel. Lo que te estoy queriendo decir es son unas 5 a 6 cucharaditas por día. Nadie, ningún nutricionista te va a recomendar que vos consumas esa cantidad de miel. ¿Por qué? Porque agregamos azúcares libres de otros lugares, por ejemplo, del pan, por ejemplo, de la salsa de tomate, por ejemplo, de las gaseosas o de otras cosas que consumimos. Entonces la cantidad total de azúcares que yo debo consumir en el día corresponden a 5, 6 y hasta 8 cucharaditas de miel. Pero en ese caso no debería consumir nada más. Si soy diabético, me correspondería muchísimo menos. Entonces el truco está acá. ¿Te gusta la miel? Sí, sé moderado. ¿Te gusta el azúcar? Sí, sé moderado. ¿Sos diabético? Consulta con tu nutricionista. Recordá todo veneno. En el caso de la miel. A mí me gusta la miel. Yo consumo miel en vez de azúcar. Yo consumo muy poco. Yo utilizo más o menos una cucharadita de té por día con frutos secos a la mañana cuando desayuno. Entonces el secreto está en cuánto y cómo consumir. No hay alguna miel que sea mejor que la otra. Dicen que las mieles oscuras son son peores. Eso no es cierto. Las mieles oscuras tienen más vitaminas B y C y las mieles claras, por ejemplo, tienen más vitamina A y varían entre sí. Hay mieles claras que tienen distintos tipos de vitaminas, etcétera. Recordar que la cantidad es muy pequeña y a esto quería llegar. La miel puede matar jamás en ninguna cantidad de miel a un niño menor de un año. De hecho, algunos autores hablan de menos de dos años y otros se extienden un poco más. Hay consenso en que menos de 12 meses ni una gota de miel. Hay personas que ponen los chupetes que no se deberían utilizar en miel y le dan al niño para que se entretenga. Esto podría causar botulismo. ¿Por qué? Porque la miel tiene esporas de Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es una bacteria que puede causar botulismo infantil, que es una enfermedad gravísima que realmente debemos evitarla. Entonces la miel puede matar y lo ha hecho en el pasado. Nunca jamás le des a tu niño si tiene menos de un año miel. Conclusiones y recomendaciones. La evidencia hasta el momento para la miel, para sus distintas usos que se le quieren atribuir, es débil. Hay una moderada evidencia para la tos nocturna en niños. Recordar nunca menos de un año y también en adultos disminuye la inflamación. Aparentemente disminuye la gravedad de la tos y disminuye el tiempo que vas a tener tos. Pero recordar la tos es un mecanismo de defensa. No siempre es recomendable cortarla. Incluso cuando se comparó la miel contra otros fármacos se ha visto que ha sido útil. Entonces aparentemente no lo puedo decir a ciencia cierta. Sería muy buena para la tos y también para la quemadura con un poquito menos de evidencia. El resto de los beneficios que se le quieren achacar no se han podido comprobar. La pregunta de si debes consumir miel o azúcar está contestada. Son muy similares. Las dos son azúcares libres. Entonces deberías consumir muy poco de ambas o elegir la que más te guste, pero controlar la cantidad. Y si tenés una enfermedad como la diabetes, realmente debes hablar con tu nutricionista. A mí me encanta la miel. No tengo nada en contra de ella. Sé que es relativamente buena si las cantidades consumidas son las adecuadas. Entonces te sugiero que hagas lo que más te guste en base a tu persona. Espero esta charla realmente te haya gustado. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.